Bolivia llegará a las urnas para elegir a su próximo presidente, quien tendrá el reto de afrontar la crisis económica producto de la pandemia de la COVID-19 y la gobernabilidad. Siete postulantes concurren a los comicios a los que se presentó inicialmente la presidenta interina Janine Áñez, aunque luego renunció a su candidatura ante el riesgo de dividir el voto contra el movimiento del socialismo más de Evo Morales, que busca retomar el poder que ostentó durante casi 14 años. Los comicios bolivianos están pendientes desde la anulación de los celebrados en octubre de 2019, en los que Evo Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude a su favor, que son investigadas penalmente y que él niega. Irregularidades como el repentino cambio de tendencia en el recuento preliminar, que pasó de prever una segunda vuelta a dar el triunfo en primera ronda a Morales, desataron uno de los mayores conflictos en la historia boliviana reciente. La salida de Morales dejó un vacío de poder, pues con él también dimitieron quienes podían sucederle constitucionalmente, hasta que luego de dos días, la entonces senadora Áñez activó un mecanismo sucesorio y asumió la presidencia interina con el aval del Tribunal Constitucional. La perspectiva era celebrar los comicios el 3 de mayo, pero sobrevino la pandemia de la COVID-19 y la fecha se movió primero al 6 de septiembre y luego al 18 de octubre, en medio de protestas del MAS que acusó a Áñez de usar la crisis sanitaria para prorrogarse. En estas elecciones también está en juego la renovación del Parlamento Nacional para los próximos cinco años, la clave para garantizar la gobernabilidad al ganador. Los favoritos según las encuestas son Luis Arce, exministro de Economía de Morales, el expresidente Carlos Mesa y el exlíder cívico Luis Fernando Camacho. La decisión de quien gobernará Bolivia durante el próximo quinquenio está en manos de más de siete millones de bolivianos habilitados para votar.